¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Fitness. Dos sílabas. Fitness. Acentuación en la primera sílaba. Fitness. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Fitness. A continuación, un ejemplo en una oración. Ella va al gimnasio para su rutina de aptitud física. She goes to the gym for her fitness routine. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. And then if you don't have access to good health care and fitness options. And then if you don't have access to good health care and fitness options. And then if you don't have access to good health care and fitness options. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español, Dramática Básica, la cual está llena de lecciones para que puedas aprender a hablar y pronunciar el inglés correctamente.